Una posible plaga de langostas procedente de Paraguay está afectando las zonas de Boyuíbe y Charagua. El Senasac anunció el envío de técnicos para fumigar los sembradíos. Javier Suárez, director del Senasac, informó que nuevamente la plaga de las langostas habrían migrado esta vez en los municipios de Boyuíbe y Charagua. Confirmar la presencia de la langosta voladora, la misma que nos afectó el año 2017. Esta manga se viene haciendo un monitoreo desde la República del Paraguay. Se cree que es la misma que estaba la semana pasada en la República del Paraguay. Debido a que nosotros tenemos comunicación continua y constante con el Sena de Paraguay y con el Senasa Argentina. El director del Senasac informó que una comisión de técnicos viajarán esta tarde a los lugares afectados para proceder a la fumigación. Ya hoy día se está desplegando cuatro brigadas de técnicos, tanto del departamento de Tarija, Chukisaca, Santa Cruz y de la oficina central en Trinidad, para poder iniciar con el control de la presencia de esta plaga. Los trabajos van a iniciar el día de hoy de manera nocturna, toda vez que esta plaga tiene la característica que de día se vuelve más activa y se puede desplazar y dispersar si es que uno empieza a hacer algún tipo de aplicación en el día. La plaga de las langostas afectó en el año 2017 a varios municipios de la provincia cordillera. Autoridades del Senasac buscan evitar la propagación a diferentes hembradíos. Autoridades del Senasac buscan evitar la propagación a diferentes hembradíos.